Desde que retornaron las clases presenciales, los alumnos de educación superior han sido víctimas de delitos en los alrededores de Avenida Brasil en Valparaíso, que en su gran mayoría no queda en constancia. Entre los conflictos cotidianos que tenemos está el transporte público, ya que allí es donde se generan más robos y también cuando se sale de la universidad o cuando se está entrando, que allí es cuando asaltan a las personas y han habido muchos relatos desde la misma universidad que dan cuenta de esta experiencia. Mi percepción personal es que no siempre se denuncia, creo que llega hasta el relato de qué pasó. Quizás podría ser inseguridad o quizás no saben bien cómo hacerlo. Con los antecedentes recabados, las autoridades de Centro de Formación Técnica y Universidades presentes en la Comuna Porteña y en dicho sector, en conjunto con la Policía Uniformada, lanzaron la campaña Valpo Estudia Seguro, que promueve la denuncia de hechos delictuales de manera presencial y a través del Fono 600 400 0101. El post-pandemia nos ha llevado a que han ocurrido distintas situaciones que nos han manifestado los estudiantes, por tanto nos obligaban a poder generar esta articulación, porque justamente teníamos que volver a pensar cómo convivimos en sociedad, cómo nos volvemos a encontrar y en ese sentido teníamos distintas acciones, sobre todo temas de inseguridad, principalmente con foco al principio en las mujeres, en sus traslados, y en ese sentido queríamos poder apoyarla en este trabajo colaborativo para que Valparaíso pueda ser una ciudad segura. De nada sirve si no trabajamos esto en conjunto con los centros de estudiantes y creemos que la forma de hacerlo es en conjunto y es entender que la seguridad es un problema también que tiene que ver con cómo nosotros nos vamos relacionando con ella y el trabajo colaborativo. Y por último destacar el esfuerzo que estamos haciendo colectiva, todas las instituciones de educación superior para las cuales hemos puesto toda nuestra voluntad, nuestro esfuerzo y estamos tratando de que este plan efectivamente no sea solo este lanzamiento, sino que mantenerlo todo el año e incluso, cierto, no basta con la seguridad que podemos tener dentro de nuestros recintos, sino que todas hemos tomado medidas como por ejemplo encender las luces hasta más tarde de nuestro edificio. Plan de seguridad que estará acompañado por patrullajes preventivos policiales en esta zona de la ciudad que confluyen en cantidad importante de estudiantes durante la jornada diurnas y vespertinas, con el objetivo de reducir delitos como robos, asaltos, secuestros, porte de armas y tráfico de drogas.